Queridos beneficiarios, el día de hoy les traigo noticias muy emocionantes. Se ha anunciado pues una nueva iniciativa destinada para aumentar los pagos del Seguro Social. Un nuevo plan que no habíamos visto hasta ahora dentro del Congreso por parte de los legisladores, lo cual puede significar sin duda alguna un apoyo financiero adicional para ustedes. Bien sabemos que actualmente existen muchos proyectos de ley dentro del Congreso pero ninguno es aprobado. La cuestión en este pues es que este plan trae un apoyo muy bipartidista tanto por los demócratas como por republicanos. Es un impulso y una modificación la cual es necesaria sin duda alguna en este momento. No sabremos aún si es que pues esta nueva iniciativa será aprobada en este año 2024 antes de las elecciones. Pero lo que sí sabemos es que actualmente es la mejor propuesta que nos pueden traer para nuevos beneficios dentro del Seguro Social. Más aún en estos tiempos difíciles. Junto a esto al final del video también estaremos hablando un poco sobre un nuevo alivio económico tal y como suena. No es un cheque de estímulo ni nada por el estilo. Es un alivio económico, un apoyo, una nueva ayuda, el cual tiene un valor de hasta 1.400 dólares y es confirmado. Va a estar proporcionando este alivio adicional en tiempos difíciles exactamente en un estado en concreto. Veremos exactamente quiénes van a poder pues obtener esta ayuda y cuándo estará llegando. Es esencial siempre estar atentos a cualquier comunicado oficial sobre pues estas propuestas, estos alivios económicos. Por ello manténgase informados sobre las fechas exactas y asegúrense de estar al tanto de cualquier actualización relevante que nosotros les traemos. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita, ya que de este modo nuestra información les va a llegar de primera mano. Las personas mayores podrían estar recibiendo más dinero, bajo una nueva iniciativa destinada para aumentar los pagos del seguro social. Se trata de un nuevo plan que propone modificar el mecanismo actual para calcular el ajuste por costo de vida, el COLA, ya que algunos legisladores creen que, pues actualmente, no se tienen en cuenta adecuadamente las preocupaciones de las personas mayores sobre la inflación y el aumento de los costos médicos. El aumento anual del ajuste por costo de vida es algo esencial para todos los beneficiarios del seguro social. Gracias a este ajuste, la mayoría de los jubilados notan un pequeño aumento relativamente constante en el costo de vida anual, independientemente de lo cual indique el índice de precios al consumidor oficial. Por esta razón, la mayoría de los jubilados normalmente, pues, están felices de recibir un aumento en sus pagos del seguro social cada enero, cada año, aunque, pues, una gran parte eventualmente será compensada por los costos del Medicare. Los salarios de las personas a menudo aumentan en consonancia con la inflación, mientras todavía, pues, están empleadas. Los ingresos fijos de una persona luego de la jubilación se derivan de los beneficios, de los ahorros, de las inversiones del seguro social. Pues, el cola anual del seguro social garantiza que la inflación no reduzca el poder adquisitivo de los beneficios, pero los aumentos del costo de vida cada año no siempre están asegurados. Durante los primeros 40 años del seguro social, los pagos de beneficios solo podían aumentarse mediante una ley que tenía el Congreso. Las enmiendas al seguro social, promulgadas en el año 1972, es lo que garantizó que los beneficios se ajustaran automáticamente y anualmente, a partir del año 1975, y más que todo utilizando en función el Índice de Precios al Consumidor, uno de los índices clave de la inflación en los Estados Unidos. Pues, esta ley se llama Aumento de Beneficios y Cola para Personas Mayores. Ha sido presentada dentro de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos por parte del representante Rubén Gallego, un demócrata del estado de Arizona. Para los estadounidenses de 62 años o más, esta medida exige que se utilice el Índice de Precios al Consumidor para determinar el ajuste anual del cola. Actualmente, el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados y Trabajadores de Oficina Urbanos es el parámetro más importante a la hora de calcular el cola anual. El ajuste por costo de vida ha sido implementado inicialmente en el año 1975, y este se basó en información del tercer trimestre del año, lo cual comprende julio, agosto y septiembre. El cola de este año fue del 3,2%. Hablamos de menos de la mitad del aumento del año pasado, que fue del 8,2%, el cual los beneficiarios obtuvieron el año anterior y aumentó los ingresos mensuales en promedio a 50 dólares. Los grupos del alto nivel de defensa han cuestionado durante mucho tiempo que este CPIW, alegando que no refleja con precisión el gasto anual real de los adultos mayores. ¿Cuál es el problema actual con la fórmula que utiliza el cola? Según Roman Ullman, presidente del capítulo 97 de Jubilados, la inflación que experimentan las personas mayores, particularmente dentro del sector de atención médica, no se tiene en cuenta adecuadamente en el cálculo actual del cola, lo que en última instancia afecta a sus pagos del Seguro Social. También enfatizó lo crucial que es el cola, que tenga en cuenta cómo la inflación afecta a las personas mayores, para que podamos seguir recibiendo los pagos del Seguro Social cada mes y poder pagar las facturas. Además, Ullman afirmó que la medida de la inflación del IPCE representaría con mayor precisión los gastos que son los que enfrentan las personas mayores, particularmente los que son relacionados con vivienda, alimentación y atención médica. Las cifras de inflación superiores a las esperadas, publicadas la semana pasada, llevaron una revisión de la proyección para el año 2025, que actualmente es del 3%. Se esperaba que el cola solo alcanzara el 1,75% hasta el 2,4% tanto en enero y febrero, respectivamente, según las predicciones hechas por los analistas a principios de año. Además, es muy probable que el gobierno aumenta los pagos del Seguro Social para reflejar la inflación que experimentan en todo, desde alimentos hasta vivienda. De que el índice de precios al consumidor subió un 3,5% en marzo, más que todo en comparación con el mismo mes del año pasado. Pues muy bien señores, ahora pasaremos a hablar sobre este nuevo alivio económico de 1,400 dólares. Puede que la temporada de impuestos haya terminado, pero los beneficios recién han comenzado a llegar para aquellos que son elegibles en todo el país, y el estado de Nueva York no es una excepción. Para los residentes del Empire State, que cumplan con los criterios necesarios, muy pronto van a recibir un cheque por correo, cortesía de la agencia tributaria, acreditando el reembolso del programa de alivio de impuestos escolares, también conocido como el programa STAL. Con una cantidad en promedio de 1,400 dólares, los propietarios podrán compensar parte de su factura de impuestos escolares. Esta cantidad es más generosa este año, más que antes, y brindará alivio a quienes tengan derecho a recibirla. Se implementaron más actualizaciones justo después de la temporada de impuestos de este año, y entrarán en vigencia durante la temporada de impuestos de este año 2024 para el 2025. Estos cheques se pueden clasificar en dos categorías. El alivio STAL básico, el cual promedia unos 778 dólares en todo el estado. Y luego tenemos el STAL mejorado, el cual eleva el promedio a 1,407 dólares. Estas devoluciones de impuestos serán procesadas en el verano, y comenzarán a llegar a sus destinatarios en el otoño. Existe una lista muy detallada de los distritos y las fechas en el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, en el cual, pues, se indicará con mayor precisión cuándo le llegará el cheque. Todos los propietarios que se hayan preinscrito van a recibirlo. Este es el paso más importante para obtener el reembolso, que los propietarios deben registrarse antes de la temporada de impuestos. De lo contrario, no será emitido un cheque, y no tendrán ningún recurso para solicitar el dinero. Las otras condiciones que deberá cumplir son bastante sencillas, pero si eso sí, determinarán si es elegible para su cheque estar básico o cheque estar mejorado. Para empezar, los residentes pueden recibir el crédito STAL si son propietarios de su casa y es su residencia principal. Para el crédito STAL básico no tienes restricción de edad para solicitarlo, pero eso sí, un límite de ingresos por hogar. Los cónyuges solo pueden solicitar un crédito STAL independiente de cuántas propiedades posean, y su límite de ingresos para obtener este crédito debe ser de $500,000. Luego, la exención STAL mejorada solo estará disponible para propietarios mayores de 65 años. Si está casado, solo uno de los cónyuges deberá cumplir con esta condición, y debe haber cumplido 65 años antes del 31 de diciembre en el año en el cual solicitan la exención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!